Visión 6 Televisión sigue vigilante ante los casos de amiguismos y presunta corrupción en la Diputación Provincial. Hoy nuevo fascículo en la trama de oposiciones a todas luces irregulares. 7 de agosto de 2014, proceso selectivo para proveer ocho plazas de cabo del CPI. Dos días antes, el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos ya advertía de lo que iba a pasar. Ausencia de transparencia y enchufes, mal endémico en Diputación. Se hacían oír en las calles con esta manifestación en pleno Paseo de la Libertad. Fueron oposiciones con amaño. Existió un patrón en las respuestas. De un test de 90 preguntas, muchas de ellas estuvieron trucadas para que los opositores acordados sacaran una nota mínima de 5 y asegurarse así el aprobado. En las preguntas que incluían la palabra meteocam, respuesta correcta, la A. Preguntas con la palabra ascensores, respuesta correcta, la A también. Cuestiones que incluyan las palabras bomberos o autobombas, también A como respuesta correcta. Electricidad, todas las C, como respuesta correcta. Como ven, una manera de proceder fácil y sencilla. Un test pactado para asegurarse de por vida un buen empleo público. Incluso el 20 de agosto, el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos está tan seguro de lo que denuncia, que incluso registra ante notario esta lista que ven, los nueve nombres presumibles de un jugoso aprobado. Y qué casualidad esta que ven es la relación de aprobados. Ocho de los nombres de la lista del notario forman parte de los 14 aprobados, más de la mitad y además adscritos a CESIF. Pero como en todas las escenas del crimen, no todo sale a la perfección. Estamos ante la pregunta 25 del examen. La respuesta correcta es la B, pero la secretaria de turno se equivocó en su día al transcribir el examen. Y todos los opositores con pinchados tenían indicaciones para marcar la A, así que quedaron al descubierto. Y acabamos con la composición del tribunal. Ojo porque todos sus representantes han aprobado plaza en otros concursos de oposición. Ovidio García Ríos, aprobado de oficial. José Luis Cortés, suboficial. Ángel González, sargento y con familiares del Partido Popular. Herminio Serrano, su hija también aprobó de operaria. Juan José Saez, aprobado de maquinista. Y Llanos Saez, su marido aprobó de conductor en otra convocatoria. Así son las cosas en diputación y así se las hemos contado. Sus protagonistas y su forma de repartir de nuevo el bacalao. ¿Y quiénes son los consentidores de toda esta maraña? Una vez más, Constantino Berruga, Antonio Serrano y Agustín Moreno. Tres pilares políticos de los favores continuos en diputación.